¡Qué mañana más hermosa! Y otra vez, no hay nadie. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? ¡Ay, simpatiquísimo! ¡Tenemos que hacernos amigos! ¡Estoy más linda que una muñeca! ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Le fue bien en el viaje? ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Ayú! ¡Qué modales más refinados! Para usted, me llamo Masha. ¡Eh! ¡Oh, qué pena! ¡Yup! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ey! ¡A pasear! Y entonces, ¿le gusta el lugar y el clima? Mira a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. Bienvenido a nuestra casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Hora de salida del tren. Nos hicimos tan buenos amigos, pero fue corto. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.